Si estás buscando un local comercial y terreno, tenemos uno bien localizado frente al Complejo Recreacional Deportivo del Este en Caguas, a pasitos de la construcción de la Avenida de Getó, cerca de hospitales y universidades, colinda con complejos de vivienda y urbanizaciones exclusivas del área. Son 2.46 cuerdas de terreno, clasificados UC1 en la carretera 183 de Caguas a San Lorenzo, ideal para eventos especiales como ventas de autos, botes, puestos de gasolina, tiendas y otros. El lugar que usted busca para hacer su negocio. Bueno para centro de envejecientes, centro comercial y otros establecimientos. Esta propiedad se renta o se vende al mejor postor. Llame hoy al señor Díaz al teléfono 787-398-6262, área en pleno desarrollo con buen contrato a largo plazo.